Y allá en Bélgica, mi empresario, Emilio Herrera, y mi cojadre, Sergio Men, Sergio La mujer que no quiere el hombre, se acuesta con un jean La mujer que no quiere el hombre, se acuesta con un jean En cambio cuando lo quiere, no se quiere vestir En cambio cuando lo quiere, no se quiere vestir Y yo no sé por qué será, no sé por qué será No sé por qué será, no sé por qué será La mujer que no quiere el hombre, lo espera con baby doll La mujer que no quiere el hombre, lo espera con baby doll En cambio si no lo quiere, se pone un pantalón y se acuesta a boca abajo Y se inventa con dolor, yo no sé por qué será No sé por qué será Dios mío, líbrame de una de ellas Dios mío Libra me dio una de ellas Y allá en Agua de Dios, Daniel Ortiz, Pilar y Danielito ¡Con cariño! Mi compadre a bolasas y sus veinte bucetas Estoy buscando desde hace tiempo una de aquellas hembras Estoy buscando desde hace tiempo una de aquellas hembras Porque la gallina vieja da el caldo bien espeso Porque la gallina vieja da el caldo bien espeso Y yo no sé por qué será, con todito el respeto Yo no sé por qué será, con todito el respeto Que la mujer cuando quiere el hombre lo espera con Babydoll ¿Qué es esa cosa? Que la mujer cuando quiere el hombre lo espera con Babydoll En cambio si no lo quiere se pone un pantalón Y se apuesta boca abajo y se inventa algún dolor Yo no sé por qué será, no sé por qué será Es pura sinvergüenzura No sé por qué será, no sé por qué será 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 Me trajeran una de esas mismas señales Para quitarle el llama a la fianza ¡Castígala, castígala! Y yo no sé por qué será Me trajeran una de ellas Ay, yo no sé por qué será que se acuesta boca abajo Dios mío, líbrame, Dios mío, líbrame, Dios mío, líbrame, Dios mío Mi cariño, para ir de María, José Carlos López, los hijos de Roque Este amor va a ser difícil, mi vida, este amor Así como están pintando las cosas, sufrirás He notado que me tienen envidia sin razón Solo porque me ven que soy el dueño de tu candor Que bastante luché porque me quieras por ser tu amor Que bastante luché para que me quieras por ser tu amor Si ya sientes tú certeza de lo que siento por ti Aplaudes, gritas, ríes, sueñas Pero no dejes que alguien llegue a hablarte mal de mí Pero no dejes que te engañen para alejarte de mí Y no te pongas triste por las cosas que te digan Piensa mejor así Que conmigo te has comido la verde y la madura Deja que a la locura nada van a conseguir Que conmigo ya probaste la hiel y la dulzura Nunca tuviste duda para entregarte a mí Perita en dulce no soy Si me puedo equivocar Me pueden crucificar Pero de ti no me voy Que conmigo te has comido la verde y la madura Deja que a la locura nada van a conseguir El doctor José Juan Duran Nuestro querido artista Mi querido Iván Bosán Y Chucho Leiva En mi sangre no tengo realesas Soy quien soy Yo soy libre y tengo la certeza Y hay un Dios ¿Dónde están los envidiosos? Muestren la canción Yo finalmente gané Y siempre entregué corazón Un giro mántico da fe Que me han querido ver Herido y con dolor Un giro mántico da fe Un giro mántico da fe Que me han querido ver Herido y con dolor Si ya sientes tú Certeza de lo que siento por ti Aplaudes Deja que a la locura nada van a conseguir Que conmigo ya probaste la hiel y la adultura Nunca tuviste duda para entregarte a mí Bebíte en dulce no soy Y me puedo equivocar Me pueden crucificar Pero de ti no me voy Que conmigo te has comido La verde y la madura Deja que hablen locura Nada van a conseguir Para yo digí Tanto en Barranquilla Tanto en Barranquilla Para yo digí Tanto en Barranquilla Para mi compadre Teodora Laza Mi compadre José Seguera José Francisco Y José Javier En el diablo del Cacique Ay yo no tengo planta Y pelón Y pelón a tres de mañana Y yo también canto bonito Cuando a mí me da la gana Yo también canto bonito Cuando a mí me da la gana Cuando a mí me da la gana Yo también canto bonito Yo también canto bonito Cuando a mí me da la gana Y así recuerdo A Peñito Ángel Y a Gustavo Molina Amigos de mi alma Yo llegué después de Pacua Sin esperanza ninguna Me enamoré de una viuda Me enamoré de una viuda Que era una linda muchacha Me enamoré de una viuda Que era una linda muchacha Muy bonita Muy bonita la muchacha Pero la encontré con dueño Desde entonces sus recuerdos Viven metidos en mi alma Que bonita la muchacha Pero la encontré con dueño Y esto me recuerda A mi Mariano A Lili Y a Muisén Y a su mamá Tragán, Fensiliana Calma, Liliza Compadre Dando vueltas y unión El placer es para mi productor Dios lo bendiga Para arrepentarte conmigo Y el caminante Mis dos corazones En tus ojos te comprendo Que me dices que me quieres Ay, qué bonitos ojos tienen Lástima que tengan dueño Qué bonitos ojos tienen Lástima que tengan dueño Lástima que tengan dueño Qué bonitos ojos tienen Lástima que tengan dueño Qué bonitos ojos tienen Qué bonitos ojos tienen Qué bonitos ojos tienen Lástima que tengan dueño Lástima que tengan dueño Qué bonitos ojos tienen Y en tus ojos te comprendo Que me dices que me quieres Amor Oye, mi viuda del alma No me olvides Vida mía ¿A dónde voy a encontrar tus besos? Tú cómo vas a olvidar los míos ¿Cómo te voy a encontrar tus besos? Cómo te voy a arrancar de mi pecho Creo que tendrán que quemarle Estando vivo Y si deje de quererte Por adorarte mujer Si eres en mí lo más grande Que yo he podido tener Si me parece mentira Que no te pueda ver Y que el desprecio y la intriga Sean más que mi querer Ay, quiero pedirte un favor Que cuando hables de mí No digas que todo acabó Que un amor nunca muere así Te esperaré todos los días Te esperaré todos los años Y sin Dios me da un siglo de vida Aquí moriré yo esperando Ay, por amor Es que lo hago Por amor Es que lo hago Ay, por amor Es que lo hago Por amor Es que lo hago Y estos son los amores De Guillermo Mazona Guillermo y Milena Y allá en Miami Mi compadre Iván Álvarez Muchos recuerdos Muchos recuerdos ¿A dónde voy a encontrar? Cariño ¿Tú cómo vas a olvidar el mío? ¿Cómo te voy a borrar de mis libros? Siento en las hojas tu nombre está prendido Si me escribiste te quiero Y nunca te voy a olvidar ¿Cómo pretendes hacerlo? No me vayas a matar Tú eres lo que más quiero Tú lo sabes de verdad Tan solo una vez se quiere Tú sí sabes qué es amar Ay, quiero mirarme en tus ojos Quiero que me miren también Si a diario te miren en tu foto Y ella no puede responder Te esperaré todos los días Te esperaré todos los años Y si Dios me da un siglo de vida Aquí moriré yo esperando Por amor Es que lo hago Por amor Es que lo hago Por tu amor Que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan una copa y otra más Que me sirvan de una vez Pa' todo el año Si me quiero seriamente Emborrachar Por amor Es que lo hago Ay, por amor Es que lo hago 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 Es que lo hago Por amor Es que lo hago por amor, es que lo hago por amor Si me enamoro de una muchacha, dicen que falta de respeto Esa muchacha tan jovencita, no la merece ese señor Entonces que es lo que quieren, cual es la vaina conmigo Entonces que es lo que quieren, cual es la vaina conmigo Ven, que el pobre Dios me dé, ay viva su vida tranquilo Ay ven, que el pobre Dios me dé, ay viva su vida tranquilo Así, uy, que lo mismo le pasa a compadre, José Luis Alfonso López Pero no hay chorro que no termine en mota Como estoy jovencito voy a tratar de hacer dinero bastante Pa' cuando llegue a viejo vivir tranquilo y hace una vida lo me va Ya yo me pinto en mi camioneta allá en el valle al lado de una hembra Para ponerle una muchachita que me la bautice José Porque José me conoce, él es lo mismo que Chesman Ay, porque José me conoce, él es lo mismo que Chesman Que también le gustan las hembras de 20, de 15 y 14 Que también le gustan las hembras de 20, de 15 y 14 El doctor Iván Orozco Muchas gracias, muchas gracias de veras Para Pipe, Nando Quique y Luchito Mejía, mis seguidores En los hombres parranderos viven contentos porque tenemos el don De conseguir mujeres por todas partes que sean bonitas y sinceras Yo haré lo mismo porque también tengo un corazón Que esté especializado como un pojorado pa' ser una vida lo me va Pero al lado de una hembra, ¿por qué solito pa' qué? Que es lo que usted tiene que hacer antes que le pase el deseo Porque con dinero yo sé que no hay hombre viejo ni feo Pero hay que saberla buscar pa' que no se vaya a embarcar Pero que no sea celosa, que no se atrevía Que no sea celosa, que no se atrevía Que sepa pegar un botón, que sepa plantear una camisa Ay, que sepa lavar un pantalón y que sepa hacer una comida Lo demás lo pongo yo Con mucho gusto Quiero morirme como mueren los inviertos Bajo el silencio de una noche vela niega Quiero morirme como se muere mi pueblo Serenamente sin quejarme de esta pena Quiero el sepulcro de una noche sin lucero Luego resucitar para una luna parrandera Quiero morirme bajo el beso de una novia Y en cada verso de un paseo villanadero Quiero robarle los minutos a las horas Pa' que mis padres nunca se me pongan fiel Quiero espantarse a misla por la medianoche Y reemplazar su nido por los bajos de lucero Quiero a mi novia casi una niña Blanquita y tierna Muy sencillita y del alma buena Con su expresión soñadora Quiero lo dulce de cañaverales La fruta madura de un río musical Para escuchar lo amargo de esta pena Ahogando el sufrimiento de este mal Para escuchar lo amargo de esta pena Ahogando el sufrimiento de este mal Mi querido empresario Andrés Corozo Soño Cocido del viejo Raúl Comadre Margarita Y Olga Y todos sus sufrimientos En la margarita Ya lo pedí de Santito Si me enamoro me verán el tecido Porque mi suerte tiene alma de papel Me pone triste tantos sueños y ha perdido Amores buenos que murieron al nacer Tantas promesas se orillan en el camino Se fueron lisonjeras Yo las quiero como ayer Quiero escuchar la melodía de aquel canario Que en un descuido se ha escapado de su jaula Que cantar eres sin embargo solitario Bajo las sombras de un manquito en la sabana Quiero partirle el corazón a mi guayado Dilo de una pena que me duele aquí en el alma Quiero partirle el corazón a mi guayado Dilo de una pena que me duele aquí en el alma Llevo a mi novia casi una niña Blanquita y tierna Muy sencillita y del alma buena Por su expresión soñadora Quiero lo dulce de un cañaveral Y la fruta madura y un río musical Para enunciar lo amargo de esta pena Ahogando el sufrimiento de este mal Para enunciar lo amargo de esta pena Ahogando el sufrimiento de este mal Para enunciar lo amargo de esta pena Para enunciar lo amargo de esta pena Para enunciar lo amargo de esta pena Ahogando el sufrimiento de este mal Quiero lo dulce de un cañaveral Y la fruta madura Vivan los hombres y un río musical Amor, amor, amor Es la vida del alma y el alimento del corazón Amor, amor, amor Es la vida del alma y el alimento del corazón Y la frase más linda y penetrante Cuando se dice amor, amor, amor Cuando dos labios dan su decisión La primera palabra que se dice Para unirse a los amantes Amor, amor, amor Amor, amor, amor Es la vida del alma y el alimento del corazón Para enunciar lo amargo de esta pena Para enunciar lo amargo de esta pena Para enunciar lo amargo de esta pena Y la gran Cristi, la gran Cristi Fernández Los hijos de Chiquito Marquitos Amor, amor, amor Es la vida del alma y el alimento del corazón Amor, amor, amor Es la vida del alma y el alimento del corazón Amor, amor, amor Es la bruce más linda y penetrante Amor, amor, amor Cuando se dice amor, amor, amor Cuando dos labios dan su decisión Es la primera palabra que se dice Para unirse a los amantes Amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Es la vida del alma y el alimento del corazón La emoción es belleza Siempre lo he hecho en mi vida Yo soy la dirigente bendiga Yo soy la dirigente bendiga Y a mí me dé mucha salud Para demostrarte con ello Lo mucho que te quiero Y así recuerdo Y así recuerdo Amor, querido Daza, judio Y a todo Daza Porque venga ese amor rico Los amorzos y la bomba ¡Chao! Para el Javeriano, Rodríguez Javier López Yo no puedo marcharme de aquí sin antes hablar Yo no puedo marcharme de aquí con las manos vacías Porque al día te llenó la cabeza de muchas mentiras Y quieren acabar con lo nuestro para celebrar Desde que te conocí, desde que te enamoré Siempre te hablé con la verdad Es que nunca te mentí cuando te dije una vez Que siempre te amaría y lucharía por ti Y hoy comprendo, vida mía, que tú naciste para mí Deja ya la duda, la duda Que te está matando, acabando lo que estás sintiendo Deja la locura, no escuches lo que andan diciendo Mi reina, que te están mintiendo Los perros, yo, mis flores, de mi curí moderno Y allá en Bucaramanga, mi compadre Francesa Y mi compadre Rey, Inicia Juliana Ahora entiendo que tú eres en mí Mi paz, mi verdad Ahora soy quien tengo que sufrir Sin tener la culpa Te dijeron que andaba como otra y por eso me juzgas Mira, mi reina, yo soy para ti Y no tiene rival ¿Cómo haré para vivir? ¿Qué haré con mis sueños yo? ¿Dónde los tengo que dejar? Inventaré para mí Un mundo donde el amor Unido a la confianza Siempre serán primordial Y hoy comprendo vida mía Que tú naciste para mí Deja ya la duda, la duda Que te está matando, acabando lo que estás sintiendo Deja la locura, no escuches lo que andan diciendo Mi reina, que te está mintiendo Para los americanos Freddy, Jaime, mi reina No sepas de Y ahí nos mandamos a mi alcalde Con el respeto que merecen los señores Que se molestan cuando yo hago una canción Les anticipo que es otra composición De esas que canto para poder defenderme De esos que viven criticándole a Diomedes Los buenos señores que reviven al folclor De esos que viven criticándole a Diomedes Los buenos señores que reviven al folclor Y que resaltan en todita la nación Por eso mismo vengo a aconsejarle a ustedes Que no se molesten No sufran tanto No se molesten No sufran tanto Porque yo canto Porque yo canto es para mi gente Si me los pego es Ay, por mi gente Quien me critica no se siente competente Y eso trae que de repente se puede morir de infarto Yo soy un hombre que nació una mañanita Cuenta mamá que fue a las siete en la mañana De donde a domingo precisamente en la finca Donde empecé a componer estas canciones Y desde entonces mis mejores intenciones Son de llevarla más allá de la frontera Y desde entonces mis mejores intenciones Son de llevarla más allá de la frontera Sin molestarme el triunfo de mis colegas Que es lo que quiero que siempre lleven presente Y que no se molesten No sufran tanto No se molesten No sufran tanto Porque yo canto es para mi gente Si me los pego es para mi gente Quien me critica no se siente competente Y eso trae que de repente se puede morir de infarto A excepto mi compadre Que tampoco se mete en el mundo Cuantas razones que me llevan a pensar Que yo no debo de ponerme a parabolas Porque la fama como cosa natural No la soporta toda clase de persona Y el que la tiene cuando se acuerda de mí Se pone bravo y quiere ser lo que yo soy Y el que la tiene cuando se acuerda de mí Se pone bravo y quiere ser lo que yo soy Comienza a hablar esas cosas que no son Porque pretende acabarme con inventos A excepto de Calona y de Poncho Zuleta Del Nobel García Márquez Que era de Emilianito Altista que respetan Llevo su muchachito Y así soy yo también Así soy yo también Así soy yo también Así soy yo también Y en mi crítica no se siente competente Y eso está Y que de repente Que no respeten Se puede morir de infarto ¡Se la debo, hija, muy que gusto! Mis queridos Gente de Morterón Mi comadre Paola En Cali Como no suele Cuando sabemos que el ser amado nos quiere Pero hay rascones que deprimir nos pueden Pa' demostrarle que nuestros son sus quereres Y es delicioso Cuando se siente muy cerca de esa persona Cuando respira su mismo aliento, su aroma Y entre sus pechos se duermen sueños de aurora Ay corazón, mira bien De qué vale recordar Momentos de aquel querer Si ya nunca volverás Ay corazón, mira bien De qué vale recordar Momentos de aquel querer Si ya nunca volverás Luis Felipe Arrubello El cobre Me saluda mi comadre Compadre Música Ay si tú supieras Que me despelo añorando tantas caricias Con el fulgor de tu cuerpo Con el fulgor de tu cuerpo al fiel de tu tegra Me diste a conocerte el amor Las delicias Yo no quisiera Que desatiendan todas tus obligaciones Solo te pido que por siempre tú me quieras Que yo este amor Que yo este amor lo suplimaré con canciones Música Ay corazón, mira bien De qué vale recordar De qué vale recordar Momentos de aquel querer Si ya nunca volverás Ay corazón, mira bien De qué vale recordar Momentos de aquel querer Si ya nunca volverás Música Damiro Mosquera Alberto Y mi compadrecito El otro continente Música 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 Yo quisiera interrumpir tu sueño Una madrugada Música Y llevarte a mi canto al oído Como lo soñé Música Yo quisiera llegar silenciosa Y cantar en tu ventana Porque quiero quedarme contigo Hasta el amanecer Y quisiera sentir tu cabello Tocando mi rostro Al tus labios besar Y escuchar a Dios me de cantando Las canciones bellas Que les toca y van Este es el amor que yo soñé Este es el amor que yo inventé Este es el amor que te daré Para que conmigo vivas bien Y en mis noches calladas y largas En silencio me pongo a pensar Qué bonito sería si escaparas Para irte a buscar Este es el amor que yo soñé Este es el amor que yo inventé Este es el amor que te daré Para que conmigo vivas bien Y en el mundo entero Mi compadre José Bolaño Por aquí conmigo vivas bien Para el papá de Gabrielita Me dejaron amores que nunca pensé que me dieran Pero aquí conmigo vivas bien Este es el amor que yo soñé Este es el amor que yo soñé Este es el amor que yo inventé Este es el amor que yo inventé Este es el amor que te daré Para que conmigo vivas bien Y en mis noches Y en mis noches calladas y largas Y en mis noches calladas y largas Y en silencio me pongo a pensar Este es el amor que conmigo vivas bien Este es el amor que yo soñé Este es el amor que yo inventé Este es el amor que te daré Para que conmigo vivas bien Este es el amor que conmigo vivas bien Este es el amor que conmigo vivas bien Este es el amor que yo soñé Este es el amor que yo inventé Este es el amor que te daré El amor que yo soñé Doctor Julio Sánchez Vargas Los toros de casa enviten Este es el amor que yo soñé A mi San Juan me gusta porque el pueblo es bueno No le falta nada estar reconocido A mi San Juan me gusta porque el pueblo es bueno No le falta nada estar reconocido Pero tiene una cosa mala Uy 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 que lengua Dios mío Pero tiene una cosa mala Uy 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 que lengua Dios mío Uy 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 que lengua esta cual era Yo le tengo miedo de un mío Uy 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 que lengua esta mala Yo le tengo miedo de un mío Y si voy por la calle me encuentro una amiga Es cosa muy cordial hacerle una visita Y enseguida dice la gente Que le estoy diciendo cosita Y enseguida dice la gente Que le estoy diciendo cosita Que le estoy diciendo cosita Enseguida dice la gente Uy 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 que lengua esta cual era Yo le tengo miedo de un mío Esto lo baile mi compadre Jalo Tabaleta Con mi comadre Yainte Y en el valle Vamos compadre Iván Muestre su casa Muéstrala A ver viejo miles Esa lengua tan mala yo vivo pensando Si no se corrige se condenarán Y hasta el padre David la dice Que le estoy perdiendo a San Juan Y hasta el padre David la dice Que le estoy perdiendo a San Juan Uy 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 que lengua esta cual era Uy 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 que lengua esta cual era Uy 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 que lengua esta cual era Y allá en el valle El gran Como bobaño Míralo como goza Míralo como goza Mi compadre Celor Gami Y en el valle Javier Gami Su hermanito A mi me causa pena Que se me critica A mi me causa pena Tanto criticar A mi me causa pena Que se me critica A mi me causa pena Tanto criticar Y hasta el río César se ha cercado No quiere llover en San Juan Y hasta el río César se ha cercado No quiere llover en San Juan Uy 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 que lengua esta cual era Yo le tengo miedo a Dios mío Uy 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 que lengua esta cual era Yo le tengo miedo a Dios mío Por ejemplo La de Álvaro Álvarez A mi sobrito Alvarito Baza Amores como el de Cielo Géneco Y es Mují Monsalvo Y es Mují Monsalvo Cuando tú sufro mi tormento La distancia nos separa Pero no queremos Cuando nos encontremos Se unirán nuestras almas La distancia nos separa Pero no queremos Pero no queremos Cuando nos encontremos Se unirán Nuestras almas Y un cariñito Y un cariñito Para Carna Lucía Y Carlos Altamán Muchas gracias Para otro de los pollos Y un cariñito Y un cariñito Para otro de los pollos Y un cariñito Y un cariñito Que en el ser que está alejado aunque se ama bastante Cuando tú no estás conmigo en ningún momento dejo de pensarte Cuando tú no estás conmigo en ningún momento dejo de pensarte La distancia nos separa, pero nos queremos Cuando nos encontremos se unirán nuestras almas La distancia nos separa, pero nos queremos Cuando nos encontremos se unirán nuestras almas Mi sobrino, David Ollos, el hermanito de Elisa y el Ares La distancia nos separa, pero nos vemos